Datos en un minuto de Sarada Uchiha Nació un 31 de marzo, por lo que su signo es Aries. Sus lentes fueron regalados por Karin y también es su madrina. Es la primera Uchiha en nacer después de la masacre del clan. Kichimoto reveló que sus anteojos son solo para darle seriedad al personaje. El nombre Sarada significa ensalada. Es la segunda mujer del clan Uchiha en despertar el Chanikan. La primera fue mi novia Izumi. Sarada podría ser la primera Uchiha en llegar a ser Hokage. Automáticamente Toirama. ¡No! ¡No! El charingan de Sarada es muy especial, ya que es el único en toda la historia de Naruto que ha sido despertado sin la necesidad de una emoción negativa, ya que lo despertó por el gran amor que sentía al saber que iba a conocer a su padre. Y también se dice que podría despertar fácilmente su mangekyu charingan. En el manga Sarada quiso irse de la aldea después de que Sojitsu le hiciera el examen de ADN. Lamentablemente esta escena no apareció en el anime. Hace unos años se filtró esta imagen dibujada por Ikimoto, donde podemos apreciar a Sarada con unos ojos rojos que podrían ser el diseño de su mangekyu charingan. Obito y Sarada son los únicos Uchiha que usan entre ojos. Su voz fue realizada por Kokoro Kikuchi y es conocida por ser Toko en One Piece, Akito en Wanihima y Chica Daemon en Digimon Savers.